¿Te sorprende encontrar plantas en la Antártida? Pues sí es verdad. La península Antártica se está poniendo verde. En las frías y remotas tierras de la Antártida, un cambio sorprendente, y hasta preocupante, está ocurriendo. La península Antártica, famosa por sus paisajes helados, ahora tiene plantas que crecen a un ritmo que asusta. Un estudio reciente, realizado por las universidades de Exeter y Hertfordshire, junto con el British Antarctic Survey, muestra un aumento drástico en la vegetación de la península. En 1986, la cobertura vegetal era de menos de un kilómetro cuadrado, pero ahora se ha multiplicado por más de 10. El Dr. Thomas Rowland, de la Universidad de Exeter, dice que este cambio es rápido y muy grande. Esto podría ser una señal de cambios importantes en uno de los últimos rincones vírgenes del planeta. La vegetación no solo cambia el paisaje, también tendrá repercusiones ecológicas importantes. Al descomponerse las plantas, se forma tierra, abriendo la puerta a nuevas especies, incluso especies invasoras, lo que altera la biodiversidad local. El cambio climático está transformando la Antártida. ¿Quién lo hubiera imaginado?